hola amigos youtube aquí auriculo con un nuevo video estamos aquí en lo que es la reacción a nintendo direct de pokémon a más que nos presentan ahora el nuevo pokémon se supone que va a presentar hay que ver si nos muestran las evoluciones ojalá que sea fuego a cero el conejo como se veía rumoreando imagen de la versión no definitiva eso está bien porque significa que el juego va a mejorar oh otros rivales ah ese es rival de nosotros oh vaya hay alguien que elige el pokémon oh oh una oveja o una tortuga el otro no se que tendrá que ser el otro ah ya oh mira porque el pokémon de las otras generaciones oh 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 wow tiránita oh 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 ¿Y esto qué será? ¿Esto será algo nuevo el que vendrá? Los Pokémones gigantes Digo Pokémon No, Pokémon, disculpen Los Pokémon gigantes se vuelven Oh, ¿no es Pokémon gigante? ¿Para atraparlo a ellos? ¿Eso será para ser lo nuevo que vendrá ahora? Wow Oh Vaya Es una especie de coliseo donde se pueden usar Un estadio, mejor dicho Se pueden usar esos Pokémon gigantes así Oh, tiene un Charizard Vaya, vaya, vaya Hello, I'm Yasuda from Game Freak Hi, I'm Omori from Game Freak What did you think of the video? We would like to deliver the latest news on Pokémon Sword and Pokémon Shield to all of you around the world, right near from Game Freak's offices where development is underway You can take on the role of the main character, who resides in the Galera region You can take on the role of the main character, who resides in the Galera region You can take on the role of the main character, who lives in the Galera region It's the world The stadiums across the Galera region are frequently filled with cheering crowds They have gathered the most battles between gym leaders and challengers Eh, se escuchan mis perros, con disculpas, tengo inquieto El perro mío, claro, se escuchan Oh, ese es el cuervo negro Oh, una oveja Digo, ya está Ampharos y sus preevoluciones, no es nada nuevo Otro Pokémon oveja Pero este parece que el tipo no es malo Ya tiene que ser planta, pues es lo que se ve Buena flor, no es mucha imaginación Este es muy interesante, se ve que es un tanque ¿Qué tipo será? ¿Será roca y...? Oh, roca cero Ah, no, podemos ver que es roca cero No es que es roca cero Oh, ¿qué tipo será? ¿Será roca cero? Wow, ese es... Ah, pero... Es un cuervo Y no... Wow, qué diseño tan... tan heavy tiene Oh, ese es lo que viene siendo como el vuelo Según lo que entendí Porque ahí va a estar en la ciudad que ya yo visitado Y con él parece poder volar en la ciudad otra Oh, tiene evolución No es única Oh, no, 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 no Oh, mira, lo que pasa a generaciones Está bien, que aparezcan Pokémon a pasar generaciones No solamente Pokémon nuevos Ah, o sea, es bien Si, los Pokémon... aparecen así también Wow, esteris Some of you may already have noticed But while adventuring through this area You have control over the camera Allowing you to better search For items and food Search far and wide in the tall grass In the skies above And even in the lakes Oh What? For you never know what you might find In certain locations in the Galar region A new phenomenon can be triggered That makes a Pokémon giant in size And gives it incredible strength This phenomenon is called Dynamaxing Dynamaxing opens up new possibilities In the heated battles Performed by trainers and their propósitos Y eso sea lo nuevo de aquí Vamos a ver las evoluciones Los ataques Z de la otra generación pasada Aquí es esto Parece que sea un solo Pokémon por equipo Que se podrá poder en gigante parece Muchas personas pensaban que era la fusión Que iban a poner aquí Pero no Oh, si mira Se elige al principio Como los ataques Z Como los movimientos Z A las mega evoluciones Y se elige al ataque Que no quieres que realice Tranquilito tu Vas a dropear el video Oh Eso dura un tiempo Pasado 3 turnos Es que dijo Tres turnos Y eso Esos son Los portales Ojo Ojo Otros entrenadores Oh Sos son Ojo 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 Así que coordinar con tu equipo será crucial en tomar estos poderosos pocos pocos Si tu y tu allies conseguimos emerger victorios obtienes la oportunidad de captar los pocos que realmente se van a encontrar Los pocos que puedes tomar en las batallas de max-grade dependiendo de donde eres o en el área de los pocos Uno de estos pocos es como algo parecido que pusieron en ultrassol ultraluna que los dominantes eran mas grandes en la cuenta dominantes y en ultrassol ultraluna uno podia atrapar los poquemons dominantes pero esto es algo diferente son extremamente fuertes lo que no se es si se puede usar en el competitivo de seguro si se puede usar en el competitivo es seguro porque es la nueva mecánica del juego así que se puede usar seguramente si si tambien se puede usar online con amigos esa inclusión de dinamase que se llama para atrapar esos poquemons especiales porque no me cae en cuenta si el pokemon de uno tambien se veían así gigantes se vio que si porque el rachute de ella se vio gigante y el inicial tambien oh este campeon de la liga mira esta como si fue un grey tiene un charizard su popularidad su popularidad es solo aumentada por su personalidad ganandole la adoración de entrenadores de toda la región no es una exageración decirle que es el entrenador más prominente en todo el campeonato tiene un hermano joven que también parece ser uno de nuestros rivales su nombre es su nombre es su nombre su nombre es su nombre su nombre es su nombre su nombre oh esta en metro o tren oh el tren en este viaje le damos un gran esfuerzo a estos dos personajes el profesor Magnolio es profesor del centro de la región y especializa en investigación las fanatismes sonia su madera y también posee como oprimiento esta es la región, esta es ayudante vaya mira tiene forma de Groton, como un drone que aparece, el icono, tiene forma de Groton el icono ah, se va a conseguir cada medalla ah, ya pueden ver si hay gigantes ahi oh, se van a traer que hay que nuevo será mira, y el público y todo eso este es el equipo de Gras-Tipe expert Milo este equipo de Gras-Tipe es todo lo que se trata de disfrutar de los batallos con los jugadores de este jugador y tienes que superar el estilo de la pelea para seguir su viaje le ponen a varias batallas de las batallas de los jugadores de los jugadores de los jugadores de lo que sepa W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Los legendarios Han montado legendarios ya Oh si los legendarios Oh el escudo Uy el espada Mira unos lobos como se decía Por el logo Unos lobos Wow Y este que será Será este el legendario Oh Parece que si Espero que disfrutas Hoyos Pokémon Direct Claro Lo que nos revelamos hoy Es solo una pequeña parte De lo que vas a encontrar En Pokémon Sword Y Pokémon Shield Hay muchos más Pokémon Y más interesantes Que hay que descubrir En el galer Vamos poner todo lo que tenemos Aquí en Game Freak En hacer Pokémon Sword Y Pokémon Shield Un juego que todos Encontraran en el mundo Por favor ¡Los vemos en Game Freak! ¡Uh! En noviembre Yo sabía El 15 Oh Miren los diseños Habrá un especial Ojalá Para comprarlo Oh si Paz doble Con caja de metal 15 de noviembre 15 de noviembre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!